Y ya, tal vez si me lo querían parar, no, eso no, la música, hey, dímelo, oh gosh, come on Que se escuchan en la esquina por ahí, que se escuchan en la esquina al hablar Que se escuchan en la esquina al caminar, mami, go, es leque música y no dejes de bailar Que se escuchan en la esquina por ahí, que se escuchan en la esquina al caminar Que se escuchan en la esquina al hablar, mami, go, es leque música y no dejes de bailar Y es fuego y candela, eso es para aquel que pelea contra música, dímelo, fuego y candela Eso es para aquel que pelea contra música, dímelo, súbelo alto, dulce reggae música que me está llamando Dímelo, súbelo alto, dulce reggae música que me está llamando, súbelo alto, súbelo alto Que se cuentan a escuchar, escuché que los vecinos empezaron a callar Todos los días paran andes como un carnaval, cuando empiezan no quieren acabar Si es reggae música, dégalo sonar, algo quiero decir y me tienes que escuchar Música, es mi empiezo, música, es mi final, por eso Fuego y candela, eso es para aquel que pelea contra música, dímelo Fuego y candela, eso es para aquel que pelea contra música, dímelo, súbelo alto Oye reggae música que me está llamando, dímelo, súbelo alto, dulce reggae música que me está llamando, dímelo Que se escuchan en la esquina por ahí, que se escuchan en la esquina al hablar Que se escuchan en la esquina al caminar, mi amigo, es reggae música y no dejes de bailar Si nos derrumban una torre construiremos tres más, grande y fuerte y alto que no pueden alcanzar Oye ni tampoco que puedan tocar, si pelean contra música, pelean contra Dios, si pelean contra Dios, pelean contra el pueblo Cuando era chiquito yo quería cantar, salía con mi padre disque a trabajar Mi papá me dio, deja de serruchar, oye Nando Boom, tú solo sabes cantar Algo quiero decir y me tienes que escuchar, música, es mi empiezo, música, es mi final, por eso Fuego y candela, eso es para aquel que pelea contra música, dímelo Fuego y candela, eso es para aquel que pelea contra música, dímelo Súbelo alto, oye reggae música que me está llamando Dímelo, súbelo alto, no sé reggae música que me está llamando Óyelo, que se escuchan en la esquina por aquí, que se escuchan en la esquina al hablar Que se escuchan en la esquina al caminar, mi amigo, es reggae música y no dejes de bailar Esta música alumbra como el sol al brillar, sin mucho amor ella puede enseñar El mundo la saluda cuando la ve pasar, cuando la música habla todos quieren escuchar Por eso, que se escuchan en la esquina por ahí, que se escuchan en la esquina al hablar Que se escuchan en la esquina al caminar, mi amigo, es reggae música y no dejes de bailar Es que se escuchan en la esquina por ahí, que se escuchan en la esquina por ahí Que se escuchan en la esquina al hablar, mi amigo, es reggae música y no dejes de bailar Por eso, Fuego y candela, eso es para aquel que pelea contra música, dímelo Fuego y candela Gracias por ver el video